Pues va a ser aquí, pues ya ni cuento. Dicen... Una plancha de la camisa. Es mi pijama, culera. ¿Cómo me la voy a planchar la pijama? Dicen... ¿Qué pasó con Cry? Ya lo aclaramos hace un ratito, pero todo está bien. Y este... Todo está bien. Ahorita creo que va a transmitir él. Y les va a platicar. Y aclarar lo mismo que yo les aclaré. Que todo va a estar súper bien. Solo tomaremos un descansito y así. Como tiene que ser, ¿sabes? Yo creo que... Es lo mejor. Pero todo va a estar bien. De hecho me está escribiendo. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Yo también estoy en vivo. Yo ya casi termino. Y nada. Yo ya hablé con ellas. Te están escuchando. Y todo bien. Obviamente, amigos como siempre. Y nada más. Ya sabes. Les estamos dando su receso de mujer. Para que se tomen las cosas con paz. No se escuchó, Grae. Es un audio para él. A ver, vamos a... ¿Qué seguía? Irnos. Irnos. Bueno, para yo apurarme, a maquillarme y él va a prender stream, me voy a desconectar. Y, este, pues nada. Recuerden, a las 6 p.m. sale Bratiputi, sale Bratiperra, sale Bratipendeja, sale Brati... Brati qué? Bratimiados. Sale Bratimiados. Así que, por favor, a las 6 p.m. pendientes para...